Una opción para comer bien y bueno, ya aprendimos la diferencia entre vegetarianos, veganos y lo importante es llevar una dieta decidida por nosotros y que sea completa y saludable. Y completarla con la mejor manera es el ejercicio. Por eso están con nosotros nuestros amigos de SIDEC, porque mañana hay evento de Vox. Bienvenidos, Salvador Flores, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. Soy entrenador y manager y te acompañan dos jóvenes pugilistas que están aquí a mi lado, Raúl Hernández. ¿Cómo estás, Raúl? Muy bien, gracias por la invitación. Todos los boxeadores tienen apodo, ¿cuál es el tuyo? El mío es el gato. Raúl el gato, ¿por los ojos será? ¿Por los ojos claros de gato? Y por lo ágil, ¿no? En el ring. Y por acá, Tocayo, Antonio, ¿cómo estás? Sí, muy bien, gracias por la invitación. ¿Qué apodo tienes en el ámbito boxístico? Es el gato. ¿Por qué? No, es que cada golpe es, recuérdame, recuérdame. Ah, dale, recuérdame, eso está padre. El rival te recuerda por los moretones que le dejas, ¿no? Ahí está. Andas muy creativo, Tori. Sí, pues los boxeadores tienen sus apodos y habla de ellos. Un gusto tenerlos aquí, bueno, nos vienen a invitar a un super evento, por favor, cuéntanos. Bueno, sí, mira, nosotros teníamos ya desde hace algunos meses, teníamos un proyecto por ahí teniente con lo que es el CIDE, con el director Salvador Ortega, que nos han apoyado al 100% y estamos muy agresivos y muy motivados, ¿no? Porque al fin y al cabo este proyecto se está llevando ya a cabo. Entonces, el día de mañana, en punto de las 8 de la noche, en el gimnasio de básquetbol de la Unidad Deportiva Mexicana de Maldés. Entonces, tenemos y arrancamos con el programa de lo que es Jueves de Boxeo. Cada primer jueves del mes vamos a tener box profesional combinado con box amateur. Entonces, para los jóvenes, para los boxeadores, tanto profesionales como amateur, es muy motivante saber que, pues, Celaya nuevamente cuenta con este duro deporte, con este deporte de las narices, chapas y orejas de colindor. Sí, claro. Entonces, para nosotros es un placer y la verdad, créanme en lo que estamos muy contentos y muy motivados y este es el principio de un buen proyecto que tenemos con el CIDE. ¿Cómo se maneja el evento? ¿Es acceso libre? ¿Tiene algún costo y abierto para todo el público o nada más para quien le gusta el boxeo? No, mira, es que estamos haciendo bastante imitación a todo el público en general, ¿verdad? Porque, pues, hoy en día ya saben que tenemos ya muchas jovencitas, muchas señoritas que también ya son boxeadoras. Les gusta, claro. Les gusta el boxeo, ¿no? Y tú sabes que México es potencia mundial en lo que es el duro deporte. Y, pues, bueno, ¿no? La imitación está abierta a todo el público en general. Sí va a tener un costo, ¿no? Porque, pues, hay que solventar gastos. Claro. Como papeleta de peleadores. Pero, ¿podemos comprar el boleto ahí o dónde lo compramos? Mira, el boleto tiene un costo de 100 pesos en entrada general. Entonces, tenemos tres puntos de venta ahorita. Uno de ellos es en lo que es el restaurante Bar El Garden, que se encuentra ubicado en el Boulevard 603, Altos, aquí en la zona centro. El otro en las cocinas del CIDE. Y el otro punto de venta está ubicado en el gimnasio Salvador Sánchez, que se encuentra ubicado en la deportiva de la colonia Emiliano Zapata. Y, bueno, yo quiero preguntarle a Raúl Hernández, que está aquí. Raúl, ¿tú vas a pelear mañana? Ahí está. Sí, claro. ¿Tú vas a pelear mañana en este evento? ¿Es tu primera pelea o ya te has presentado ante público? Sí, ya he tenido varias contiendas. ¿Y qué tal los nervios? Porque de repente dices, no sé contra quién me van a poner o está por acá el público animándote, pero también ahí la parte que anima a tu oponente. Sí, sí, pues la verdad ya conozco al rival, ya lo he visto como pelea. Es un rival fuerte, la verdad. Y vamos con todo, estamos muy preparados esta vez. ¿Qué peso, en qué categoría de peso estás? Peso 57 kilos, es peso pluma. Peso pluma. Y por acá, Antonio, ¿cómo te has preparado para esta pelea? ¿Cuántas horas de gimnasio? ¿Cómo es la preparación de un boxeador? Sí, bueno, más que nada correr en las mañanas, o sea, puro físico también. Y en las tardes, pues ya lo que es el boxeo, ya las tácticas, todo lo que viene a lo que se genera el boxeo. Ahorita que mencionas las tácticas, decía Cassius Clay que es una ciencia, o sea, el boxeo también es saber cómo, como un juego de ajedrez, ¿no? Cómo contraataco, qué estrategia debo planear. Ustedes como boxeadores jóvenes, ¿les gustaría hacer carrera en este ámbito? Sí, pues la verdad sí, a mí sí me gustaría disputar un título mundial en los próximos años. ¿Qué boxeadores admiras? Así que digas, ¿este me inspira de ahorita o de antes? Sí, pues la verdad, el de antes, Chávez. Julio César Chávez, claro, por supuesto. ¿Tú, Gansito? Sí, yo creo. Ay, es que me gusta más decirte Gansito. Sí, no, yo creo igual, lo mismo, su tipo de boxeo que tenía Julio César Chávez. Todo un ícono del boxeo mexicano. Oye, bueno, también parte del deporte es cuidar la alimentación, ¿cómo hacen eso ustedes? Bueno, sí, más que nada es lo más importante, también, ¿verdad? Pues con nutriólogos, con todo, llevar una buena alimentación y pues sí, no descuidar nada de grasas, nada de todo eso. Mucha proteína. Sí, para estar fuertes en la pelea. Y nada de vicios, por acá me preguntan que si se pueden ir después a echar unas chévez, pero pues hay que... Solo encima, cuando gana, solamente para bañarse, ¿sí o no, Gato? No, no, nada de eso, nada. ¿Ni para bañarse cuando gana? No, ni para eso. Chávez, que las bailarinas. Y yo tuve la oportunidad de entrenar boxeo hace algunos años, en la deportiva, con el profe Ciro, ¿no? Y si digo con el profe Ciro, vas a decir, pues sí, ¿hace cuánto ya en paz descansa el profe Ciro? Pero ahora, ¿dónde están entrenando, maestro Salvador? ¿Dónde tienes tú un gimnasio y entrenas a los chavos? Bueno, mira, nosotros estamos entrenando en lo que es la deportiva de la unidad, deportiva de Emiliano Zapata, que se encuentra ubicado en la carretera que va San Miguel Octopan, esquina Genovevo de la O, con Heriberto Jara. Ahí es donde entrenamos exactamente la famosa curva. ¿Qué horarios? Mira, nosotros tenemos un horario en la mañana de 7 a 10 de la mañana, y por las tardes de las 5 hasta las 9 de la noche. ¿Cómo haces si a lo mejor algún joven tiene esa inquietud y, bueno, quiere unirse para que lo entrenes? Bueno, mira, nosotros también estamos en el Face, nos pueden encontrar como Salvador Flores o también aquí nuestros peleadores que tienen una gran cantidad de seguidores y seguidoras más que nada, ¿no? ¿Tienen fans? También sí, no, 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 están bien cotizados los chavos. ¿Qué pasa en el pegue? Sí, claro que sí, esa es la manera como nos pueden contactar también. Oye, y bueno, ¿cuántos son participantes que van a asistir a este evento? ¿Cuántas peleas están programadas? Bueno, miren, nosotros ahorita tenemos un programa de cuatro peleas profesionales, entonces nos faltan dos peleadores ahorita, ¿verdad? Pero en la pelea estelar, pues va Raúl El Gato Hernández. ¿Por qué lo estamos poniendo en la pelea estelar? Porque el año pasado los dos jóvenes que tenemos aquí, ellos fueron al Cinturón de Oro, participaron, dejaron muy buena impresión, de hecho pintaban para campeones, lamentablemente pues el boxeo es muy duro, y los rivales cuentan también, pero también cuentan mucho ahora sí que los patrinos que tienen allá. Tienen padrinos que son los campeones del mundo, entonces es muy difícil. Raúl llegó hasta la semifinal, una pelea que él había ganado, le dieron un empate, y pues bueno, al final le cuentas hubo un round de desempate, se lo dieron al otro chavo y pues ahí se acabaron sus aspiraciones. Al final en el Cinturón de Oro, y a los años que tienes compadre, es un augurio de un buen futuro en esta carrera. ¿Qué te gustaría decirle a los chavos así como tú que te están viendo y que a lo mejor tienen esa espinita de aventarse a practicar boxeo? Sí, pues la verdad, pues que se animen, es muy bonito esto del boxeo, sobre todo la disciplina que se lleva a cabo, es una disciplina muy estricta, la verdad. No se daba miedo al principio de que, ay, me van a dar una trompada en la nariz. Sí, hubo días en los que sí tenía un poco de miedo, pero la verdad pues yo tenía esas ganas de salir adelante y aquí están los resultados. Y qué bueno que después de esa pelea no te hayas rendido, que sigas y que luches por tus sueños. Y bueno, que también luches por el trofeo, ¿no? ¿Cómo ves si me enseñas a aplicar un gancho al hígado? Porque a veces lo necesito. A ver, sí, le podemos enseñar algo, no, sí, sí. Profe, reiteranos la invitación, por favor. Que se abra un poquito la toma y le enseñen un golpe a la princesa, ¿sí o no? Reitéranos la invitación y todos los datos para que el público asista y apoyemos al Talentos de la Agencia. Claro, sí que sí, mira, con mucho gusto. Bien, pues están cordialmente todos invitados. Recuerden que la cita es el día de mañana en punto de las 8 de la noche en el gimnasio de la deportiva Miguel Alemán Valdés. Iniciamos con jueves de boxeo que se va a estar llevando cada primer jueves del MEX. El próximo evento sería el 5 de abril. Entonces, están cordialmente invitados y esperamos contar con una buena asistencia para poder seguir llevando a cabo estos eventos. Así será, y sobre todo también respaldados por SIDEC. Por SIDEC, que nos está apoyando al 100% y otra vez agradecer ese gran apoyo de Salvador Ortega. Claro que sí, siempre en los mejores eventos. Gancito, muchas gracias. Sí, muchas gracias por la invitación. Queremos aquí ya, bueno, que nos vengan a platicar cómo les fue y para el próximo evento, ¿va? Sí, claro, muchas gracias. Muchísima suerte. No, no, no. Gato, muchísimas gracias y muchísima suerte y a darle durísimo al contrincante. Gracias por la invitación. Claro. Me acabo de decir el profe Salvador Flores y con aplauso porque también va a dejar 10 pases para que llamen en este momento y puedan irse mañana a la pelea de boxeo. Fuerte el aplauso, claro. Muchísimas gracias, Salvador. Y ojalá cada primer jueves aquí los esperamos para hacer promoción y hasta para que nos enseñen unos tips y unos ganchos para que la princesa aprenda a defenderse. ¿Sale, Valen? Me tengo que defender de ti. Pues muchísimas gracias. Gracias. Y no se pierda el evento de boxeo mañana. Para que vean que hay mucho que hacer aquí en Celaya y también hay mucho más aquí en Tardes de Café. Nos vamos ahora a la sección de tecnología en el hogar. ¿Será que el futuro ya nos alcanzó como los supersónicos? Vamos a ver qué nos preparó Luis Torres.